Horno en un minuto. ¿Alguien me explica por qué no salen pasteles? En la vida real, este aparato lo utilizamos para preparar pollo, carne, guisos completos o simplemente calentar una pizza. Pero en el universo de Clash, y como seguramente ya sabrán, genera espíritus de fuego. No sé de dónde ha surgido la idea, pero todos ya estamos acostumbrados. Esta defensa actualmente cuenta con 6 niveles, pero hasta el día de hoy sigo sin encontrar su aspecto inicial. Este es nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. En una partida normal, siento que el horno no causa muchos problemas, porque los espíritus no hacen tanto daño. Tienen poca vida y por encima de todo, desaparecen cuando atacan. Los magos son perfectos para estas situaciones. Sin embargo, cuando te encuentras en una dungeon y solo puedes atacar con pecas, es una de las sensaciones más frustrantes. Porque el ataque de más de mil puntos de daños del peca pasa directamente a desperdiciarse en la salud del espíritu, que seguramente ha de ser como de 100 cuando mucho. Algo que me encantaría ver en el juego serían igloos que generaran espíritus de hielo. Pero creo que esa idea ya fue descartada hace bastante tiempo para Clash Royale. Recuerda suscribirte a la familia para seguir recibiendo novedades de tus juegos favoritos y comentar aquí abajo qué otras cosas te gustaría que hiciera. Saludos. 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 Gracias.